hola a todos en este vídeo vamos a continuar con las funciones de la parte gráfica de myopenlab en esta ocasión tengo aquí el proyecto tutorial número 3 ya lo había creado para ganar un poco de tiempo vamos a darle a abrir aquí solamente he creado con lo que vimos en el tutorial 2 unas decoraciones nada más un label y no más entonces bueno vamos a hablar hoy de la parte de las funciones de los elementos numéricos los elementos numéricos de el panel frontal entonces de los elementos numéricos vamos a hablar hoy de este de esta barra de control del deslizador que está acá del indicador de la salida numérica y listo creo que vamos a ver eso por el momento entonces voy a traerme de la paleta que ya habíamos hablado de decoraciones voy a traerme una imagen voy a abrir aquí en imagen de la carpeta imágenes de la distribución en la cual van a venir unas imágenes de unos tanques eso será en la versión 3.12.0 entonces punto png la que vamos a usar punto xcf es la extensión de digamos que el código fuente de la imagen para que lo puedan digamos modificar personalizar y demás entonces yo voy a usar el png que es el que yo ya edite según lo que yo quería y los colores que yo quería entonces bueno esta es la imagen del tanque y vamos a traernos de la paleta numéricos el deslizador del que vamos a hablar entonces este deslizador lo voy a redimensionar y vamos a ver que en las propiedades tenemos el color de fondo que es el color digamos de acá de esta raya vamos a cambiarlo vamos a ponerle por acá un color gris y podemos cambiarle el color de la barra que usamos para accionarlo entonces voy a ponerle por acá un color naranja y listo estas propiedades las podemos cambiar también le podemos cambiar cuántas el mínimo el máximo cuántas etiquetas queremos cuántas marquillas digamos que acá le podemos en vez de decir 5 podemos decirle que nos ponga 10 marquillas y podemos decirle que tenga un valor inicial por ejemplo que siempre nos arranque en 10 adicionalmente queda por decir que si nos vamos al panel de circuito y miramos el control vemos que tiene una salida de tipo doble como podemos ver nos va a mostrar con decimales nos va a mostrar con decimales el número que vaya seleccionando el usuario bueno entonces vamos a poner un indicador vamos a hablar de este otro indicador que es el indicador barra de color esta barra de color lo que va a hacer es mostrarnos llenar llenar esta barra del color de los colores que nosotros elijamos según le corresponda el valor numérico entonces vamos a elegir acá podemos elegir los colores el color de la letra que tiene y el color de la mezcla mezcla a y b porque forma un gradiente y lo que hacemos es que tenemos en esta parte de la imagen un color más claro y en esta parte un color más oscuro aunque podemos cambiarlo acá como como deseemos que se vea voy a cambiar este color voy a elegir aquí en RGB voy a poner por ejemplo ustedes le pueden poner el color que quieran voy a ponerle 253R 153 en verde y 0 en azul y en este otro que es más clarito voy a ponerle un tono un poquito más claro listo para este indicador de barra de color también podemos cambiarle el mínimo podemos cambiarle el máximo y podemos cambiar qué cantidad de marcas queremos nosotros que tenga de la misma forma que en el deslizador bueno entonces vamos a poner también este otro indicador que se llama salida numérica esta salida numérica también la actualicé en esta versión 3.12.0 luce como la podemos ver en este momento voy a agrandarla un poquito antes tenía digamos que menos opciones no se le podía quitar este marco no se le podía poner fondo no se podía centrar y muchas otras cosas entonces para esta ocasión yo he actualizado el elemento y le he agregado unas propiedades que podemos cambiar vamos a mirarlo entonces podemos cambiarle el color del texto podemos cambiar la letra vamos a hacer aquí el cambio de la letra el tipo de letra le podemos decir que sea negrilla y tal y que hay demás podemos ahora quitar o poner el borde ustedes ven ahí el borde desaparece le podemos dejar otra vez el borde le podemos cambiar el color del borde le podemos decir que quede o sea podemos elegir la alineación de los números entonces podemos decirle que nos quede a la izquierda centrado o a la derecha entonces voy a dejarlo centrado y adicionalmente le agregue que podamos ponerle unas unidades si por ejemplo este fuera el volumen de un tanque podemos ponerle por ejemplo metros cúbicos enter y podemos habilitarlo acá en la parte que dice unidades visibles entonces le ponemos que sí y también ahora podemos cambiarle el color de fondo y podemos decirle que el fondo sea transparente o que sea del color que nosotros elegimos entonces voy a decirle que me lo deje el color que elegí entonces ahora luce un poco diferente a como estaba antes entonces pueden verlo descargando versiones anteriores por ejemplo la 3.11.0 o una versión anterior bueno queda por decir de este elemento de color que como podemos ver acá en la entrada nos recibe valores tipo var entonces var es variant quiere decir que podemos ingresarle o entero o doble doble y el igualmente se va a adaptar eso se llama que sea polimórfico polimórfico es que nos va a recibir diferentes tipos de datos y el se va a ajustar o va a ejecutar una función según el tipo de dato que le entro bueno entonces la salida numérica como podemos ver también tenemos la misma característica de que recibe variante entonces bueno vamos a realizar aquí la conexión del panel del circuito entonces voy a conectar la barra de control a la barra de color y voy a pararme en esta sección en la mitad del cable y voy a decirle que me agregue un nodo para poder conectar en el mismo cable la salida numérica entonces hasta ahí voy a guardarlo y vamos a correr vamos a ejecutar el el bm como podrán ver le dijimos que arrancara en 10 y aquí nos está mostrando 10 en el indicador y 10 en la barra de color entonces si el usuario desplaza la barra podemos ver como incrementa y decrementa el valor y teniendo en cuenta como les comenté que por manejar tipo doble maneja decimales entonces acá podemos ver que donde deje la barra me quedo en 78,85 metros cúbicos entonces esa es una característica cuando se maneja el tipo doble y es que nos va a a dar una precisión en decimales entonces vamos a cerrarlo y vamos a ver por ejemplo agregando una gráfica voy a ponerle una gráfica que de estas gráficas hablaremos más adelante entonces voy a poner la gráfica por acá bueno voy a mover esto un momentico para acá voy a dejar la gráfica a este lado la idea de la gráfica es poder ver un poco mejor la diferencia de que sea doble o entero entonces voy a poner la gráfica acá voy a conectarla al mismo cable como podemos ver la gráfica nos recibe tipo doble y necesito de acá de la paleta de booleanos una constante que sea verdadera para decirle que arranque los gráficos ya los veremos más adelante con mayor detalle voy a volver a ejecutarlo bueno voy a detenerlo un momento voy a cambiarle una voy a cambiarle el tipo de gráfica el tipo de punto a la gráfica voy a ponerlo en esta opción y vamos a volver a correr bueno entonces si yo voy desplazando como pueden ver en la gráfica vamos a detenerlo y a mirarlo un poco más al detalle entonces si vemos acá la gráfica por manejar decimales vemos que es muy suave digamos los cambios entre un punto y el otro como lo pueden ver acá si nosotros cambiamos la barra entonces ya vimos esta barra de desplazamiento esta barra de control vamos a eliminarla con suprimir con la tecla suprimir y voy a traerme esta otra barra que es entera o sea maneja tipo entero y vamos a ver la diferencia como podrán ver la barra que quitamos ahorita que trajimos en las propiedades no tiene forma de volverla horizontal entonces por eso desarrollé esta otra barra actualizada y esta si nos permite manejarlo vertical u horizontal y cambiar más propiedades que la otra entonces voy a quitarle el nombre acá un momentico y voy a cablearla en el panel de circuito como podrán ver esta es de tipo entero y esto aquí estos cables son color naranja toda esta sección maneja tipo doble con decimales entonces lo que vamos a hacer es irnos a la paleta de numéricos pero del panel de circuito en la cual encontramos acá un elemento que nos va a permitir hacer la conversión entonces vamos a coger este que es entero como podrán ver de color azul y nos sale de color naranja que es tipo doble con decimales pero al hacer esta conversión nos va a representar el registro como doble pero esta conversión lo que va a hacer es que solamente nos va a cambiar el formato más no va a conservar los decimales entonces digamos si acá tuviéramos un 1.01 después de la conversión nos va a dar 1 si tuviéramos acá 2.5 acá en la conversión nos va a dar 2 entonces nos lo va a manejar de todas formas de de formato entero entonces vamos a volver a correr la aplicación y si hacemos los desplazamientos podemos ver aquí al detalle como en la gráfica se presentan escalones porque los incrementos y decrementos del deslizador son en formato entero es algo que puede que no se perciba y de todas formas depende de la aplicación depende del aplicativo que vayamos a desarrollar que tipo de datos vayamos a manejar como podemos ver aquí el último valor en el que quedó fue 50 y queda 50.00 siempre nos va a quedar de forma entera nos va a quedar sin decimales entonces a este deslizador también le podemos cambiar varias de sus propiedades entre las cuales podemos decidir que podemos cambiarle las divisiones mayores entonces podemos hacer divisiones mayores cada 10 y divisiones mayores menores cada 1 vamos a darle 10 y 1 como pueden ver queda más queda con más divisiones acá podemos quitarle el fondo cambiarle el color de fondo cambiarle el color de la letra podemos invertirlo incluso por si quisiéramos que fuera decremental de 0 a 100 podríamos utilizar acá por ejemplo para que fuera que tuviera como algo de lógica aunque depende más el caso depende para qué se vaya a usar pero podemos invertir eso podemos hacer que redondee y podemos esconder podemos esconder por ejemplo esta línea bueno entonces por el momento entonces hablamos de este deslizador que utiliza decimales hablamos de este indicador que está actualizado en la versión 3.2.0 y hablamos de la barra de color esta barra de color también es útil para mostrar por ejemplo temperaturas y otro tipo de cosas y con lo que vimos en el tutorial de decoraciones podría eh lucir un poco mejor bueno eso es todo por el momento gracias